¡Gracias! 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 Es así como el equipo de gimnasia rítmica que apoya la página que hace su presentación dando el inicio pues a esta grandiosa actividad como lo es aquí en nuestro pueblo chiquindiense la feria titular así pues esperamos que nuestros fans de la fanpage estén de acorde a nuestra actividad de la y y y Ahí lo más La doble, la de Que puede La doble, ahí Tira la pelota A ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.